Música Mira, la idea del negocio de nosotros nace hace 10 años atrás, cuando nosotros importábamos buggy y vehículos motorizados. Esa fue la primera interacción que tuvimos con el tema de la importación. Finalmente, lo que quisimos hacer acá era buscar la necesidad de la gente de decir nosotros tenemos que comprar cosas en Talagante o tenemos que comprar cosas en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que a la gente más le apasiona acá fuera del tema del turismo, que es el vino y todo? El tema de la pesca. Primero nació por eso. Tenemos que comprar todo en Talagante, todo en el monte, etc. Entonces, ¿por qué no tener algo acá para que la gente igual pueda, digamos, venir a comprar acá en vez de estar tanto viaje y que puedan sentirse como cómodo también en su comuna? Esa era la idea. Y por el otro lado, que es como el tema de la importadora de productos tecnológicos y el servicio técnico, nace como la idea de que acá en la isla siempre ha existido el concepto de que un servicio técnico de forma particular siempre es mal visto. Y es como, se ve como mucho el maestro de chasquilla, pero de los computadores. Entonces, para asegurarle a la gente también que nosotros hacemos un buen trabajo, es la forma que nosotros también tenemos de atender. Entonces, queríamos que la gente al contar con nosotros, digamos, con la experiencia que nosotros tenemos haciendo esto, pueda venir acá y nosotros educarla. Entonces, directamente parte por un tema de que la gente se pueda sentir en confianza y que nosotros podamos asesorarla de la mejor manera para que ellos vean que es un servicio técnico autorizado, que tenemos repuestos totalmente originales, no trabajamos con réplicas ni con copias. Entonces, nace como que el isleño pueda venir acá y se sienta en confianza de entregar su equipo y entregar su información también, que es súper importante, tanto en celulares como computadores, y que no tenga que viajar a Santiago, que no tenga que recurrir a los viajes para arreglar un problema que a veces son muy urgentes. Entonces, todos los procesos que nosotros acá trabajamos, trabajamos con órdenes de trabajo, con informes técnicos, mantenemos la privacidad de las personas que vienen acá con su información y bajo todos los procesos que corresponden y que están estandarizados por la ley que es vigente de la ciberseguridad chica. Nosotros estamos ubicados al frente del Banco Estado, en la Galería Ana Luisa, en el local 8. Atendemos desde lunes a sábado, de las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde, y los días festivos es variante.